Domingo 24 los esperamos a todos, acá en Plaza Matilde, a pasar un domingo diferente. Bien, ¿la entrada es gratuita, Lucas? La entrada es libre y gratuita. Bien, ¿cuántas propuestas gastronómicas va a haber en la oportunidad? Aproximadamente unas 7 clases de propuestas gastronómicas. Bien, y tenemos al hombre que va a ser al que le dio origen a Robert. Exactamente, gracias Freddy. Y bueno, yo agradezco a aquellos que tuvieron la idea, digamos, de hacer, y bueno, en Plaza Matilde, y poner mi nombre, la Robert. La Robert. Gracias y lo esperamos a todos. Muy bien, ¿el domingo el Brujo Ezequiel está confirmado? El Brujo Ezequiel está confirmado, los Candela, la docena, vienen de San Jerónimo, grupo de Ro, de San Carlos, y en parte de Matilde va a haber un grupo de Chamamé también. Muy bien, bueno, a descubrir en Plaza Matilde, ¿hay ripio para acceder aquí? Hay ripio para acceder, las calles van a estar señalizadas, así que no tendría que haber ningún problema para que vengan todos a pasar un lindo día. Es un lugar hermoso para venir y disfrutar, hay que disfrutar. Muy bien, ¿la gente puede acercarse a partir de qué hora aproximadamente? A partir de las 10 de la mañana ya pueden empezar a venir. O sea, es un domingo distinto, va a ser una cosa como en familia, para pasar un domingo diferente. Bien, bueno, hecha la invitación, reiteramos, entrada gratuita. Entrada gratuita, libre, no van a haber ningún inconveniente que se traigan los sillones, como te dije hoy, quieren traerse la mesita, se van a poder sentar en cualquier parte de la plaza, y bueno, y esperar los shows que van a estar a todo el mundo. Ya chequearon todos los pronósticos del tiempo, Lucas. Todos los días. Todos los días y a cada rato. A cada rato. Pero no, 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 los pronósticos ahora están dando un día soleado para mañana, y algo de nubes para el domingo, pero todo apunta a que va a ser un lindo día. Muy bien. ¿Por qué le pusieron la rover? La rover fue puesta por, bueno, una persona que vive acá, vivió toda la vida, conoce Plaza Matilde, que es Roberto Celo, y me pareció algo muy buena la propuesta, que fue de uno de los vecinos de Plaza Matilde y con Lucas, así que surgió ese nombre que va a dar de qué hablar.